De repente es bueno que ahorita mismo apaguen sus micrófonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 trabajando junto con el Departamento de Invertebrados en el Museo de Historia Natural. ¿A qué se debe? ¿Qué estamos festejando en estas fechas tan importantes, tan bonitas? Vamos a ver qué va a ser por el aniversario, no por cualquier aniversario, sino por el 103 aniversario. Exacto, seres muy pequeños, son microscópicos justamente. Y vamos a ver que incluso hay seres invertebrados, es decir, que no tienen esqueleto como nosotros, ¿no? Interno, sino son más fluidos, son más flexibles. Vamos a ver cómo estos organismos van a vivir en un ambiente completamente diferente a nuestro. Vamos a ver qué tenemos para mostrar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que hay en una gota de agua, qué vida hay en una gota de agua. Vemos acá estos seres microscópicos que se estiran, ¿no? Se estiran y están agarrados a ciertos otros organismos, como plantas. Y estos van a ser rotíferos. Vemos acá que tienen discos en la parte más lejana, ¿no? A su base. Estos van a tener, ¿qué cosa? Como una especie de sidios. Y acá vemos una planaria. Vamos a ver este, que son gusanos planos, ¿verdad? Vamos a conocerlos más adelante con más detalle. ¿Acá qué vemos? Vemos una ameba que va a extender como pies, como brazos. Vamos a ver que se va a movilizar gracias a ellos. Las amebas se extienden a distintos lugares y vamos a ver que pueden causar enfermedades o no, como entamoeba histolítica. Y más adelante vamos a ver otros seres microscópicos, ¿no? En este taller vamos a ver los protozoarios, que van a ser los primeros animales. Son animales unicelulares. Es increíble, ¿no? Como vamos a ver animales, que son estos seres protozoarios, que van a poder realizar fotosíntesis como las plantas, pero que a su vez también van a poder ingerir alimentos de manera, del mismo sistema que nosotros lo hacemos. O sea, engullendo, ¿no? El alimento. No fabricándolo. Y otros exclusivamente van a fabricarlo y otros no. Entonces vamos a ver estas distintas maneras en las que se van a alimentar. Vamos a ver primero el mundo marino. Vamos a desarrollar esta primera parte conociendo a nuestras amigas, las medusas. ¿Alguien me dice las dos partes que tendría una medusa principalmente? ¿O alguna parte que conozca de una medusa? Claro, cuando hierves el agua se suelen morir muchos de estos protozoarios, ¿no? La mayoría. Porque no aguantan tanta presión. Entonces vamos a conocer primero ahora a la señorita Cris ahora y a la señorita Aurelia. Ya, estas ambas van a tener, ¿qué cosa? Así es, tentáculos. Y encima, la parte más de arriba, ¿cómo se llama? Como campana, ¿no? Es su umbrela o su sombrilla. Es la parte donde se van a encontrar. Claro, claro. Tiene sus tentáculos, van a picar. A ver, vamos a distinguir ahora cuáles son sus tentáculos. A ver, uno podría pensar que de repente son estos gruesos que se encuentran en el medio, ¿no? Van a tener una boca ahí abajo de la umbrela, pero alrededor de ella vamos a encontrar estos brazos que se van a llamar brazos orales. No van a ser sus tentáculos estos gruesitos que están acá. Acá vemos un poco a Aurelia. Estos de acá del medio que se notan fuertemente son sus brazos orales. Y no sé si notamos que hay, cuando se mueve, hay un halo, despacito, hay un halo pequeño alrededor de su umbrela. Miren, acá podemos ver un poquito, ¿no? Delgaditos se ven como alrededor de su umbrela. Esos van a ser sus tentáculos. O sea, que los tentáculos se ubican ¿dónde? En el borde de la umbrela. En el borde de su, como le podríamos llamar, su sombrilla, ¿no? Entonces, ¿dónde están los tentáculos de Cris ahora? Los tentáculos, no los brazos orales. Así es, son estos larguitos que se encuentran saliendo del borde. Miren, acá podemos ver, ¿no? Y los del medio serían sus brazos orales. Sí, como un paraguas es, ¿no? Una sombrilla, un paraguas. Entonces, vamos a ver sus nombres científicos, sus nombres por los que los conocemos. Van a ser Cris ahora, proclamen, y Aurelia ahorita. Vamos a recordar a Cris ahora y a Aurelia, ¿ya? Principalmente. Y acá podemos ver que hay una infinidad de medusas. No tan solo las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Las formas. Sino que acá vemos que pueden tener los brazos orales. Por ejemplo, en el caso de Risostoma, están fusionados y están más juntos. También vemos que tiene una pigmentación que va a ser sensible a la luz. Y se va a encontrar en el borde del hombre. Ya vemos que tiene bien bonito ese adornito, ¿no? Como manchitas, como un borde festoneado. Y también vamos a ver medusas no tan comunes como Cassiopeia. Esta Cassiopeia se va a adherir al fondo del mar gracias a su especie de agujero que tiene en la umbrela. No es un agujero, sino es como un hundimiento de la umbrela que va a funcionar como una ventosa, como un tampón. Entonces, vamos a ver que en el caso de Cassiopeia va a tener organismos que le van a ayudar a hacer fotosíntesis, alimentarse, ¿no? Le van a proporcionar alimento. Se va a relacionar con algas unicelulares en sus brazos orales. Acá podemos ver que parece, ¿qué cosa? O sea, un brócoli, un brócoli o un arbolito. Y en esas partecitas, sí, parece una flor. En esas partecitas se van a encontrar las algas unicelulares bien chiquitas ahí repartidas. Un montón. Muchas, muchísimas. Las cuales les van a ayudar a proporcionar alimento. Se va a encontrar por eso como una planta, ¿no? En el fondo del mar, en su sustrato, en la superficie. Bien encajada como gracias a esa especie de ventosa que tiene en la parte posterior, ¿no? Del cuerpo, de la ombrella, como está hundida y todo. Y por último vamos a ver a la medusa Pelagia. Esta medusa es bioluminiscente. ¿Qué quiere decir eso? Que irradia como que luz. ¿Podemos ver? Ah, sí. Tiene como que manchitas. No sé si podemos ver ya el video. Es medio transparente, ¿verdad? Así es. Y alguien me dice, ¿qué es lo que atrapan a sus presas? ¿Qué tienen en sus tentáculos con las que atrapan a sus presas? Van a tener una célula especializada. Una célula que se va a encargar de expulsar un fluido tóxico. Y la toxicidad de este va a depender de qué especie sea. Algunas van a ser muy tóxicas y otras no. Otras van a ser incluso paralizar a animales grandes, peces y otros más chiquitos. Tienen un veneno, unas toxinas. Claro, pero esas las producen, se producen gracias a que el filamento, un filamento va a salir de una célula especializada. Esa célula se va a llamar nidosito. ¿Ya? Nidosito. Y eso es lo que le da el nombre a este gran grupo de animales que se dicen los nidarios. Los nidarios van a tener nidositos que van a encargarse de expulsar un filamento, entonces. Un filamento con el cual podrían inocular, ¿no? Este veneno. Y poder alimentarse. Otras no van a tener un veneno efectivo o no lo van a tener. Entonces, van a simplemente nadar a la deriva agarrando zooplacto, agarrando o fitoplacto, ¿no? Y van a alimentarse de ello. ¿Qué es el zooplacto y el fitoplacto? También organismos unicelulares que se van a encontrar flotando en todo el mar. Como ya habremos aprendido en otros talleres. Entonces, vamos a comenzar con la manualidad, ¿ya? Sin más dilación, vamos a ver. Vamos a hacer una medusa. Esta medusa me salió azul porque yo tengo crepe azul. Pero podríamos hacer de distintos colores, como hemos visto, porque varían mucho. En forma de la umbrela. En tamaño de los tentáculos. Que acá traté de representar tentáculos pequeños. Porque, si se dan cuenta, ¿por qué se distingue la segunda medusa que vimos? Aurelia. Se distingue por tener como una florcita arriba, ¿no? Y esas, ¿qué son? ¿Qué era eso? Eran sus gónadas. Que van a producir, como nosotros, nuestras gónadas, van a producir espermatozoides y óvulos. Los cuales van a ser fecundados en el mar. Y se van a encontrar ahí mismo, en el ambiente, en el mar. Es una fecundación externa. Van a tener, entonces, estas bonitas, como pétalos de flor, que van a ser sus gónadas en la parte superior de la umbrela. Como les mencioné, con el color que tengan de papel crepea, de papel tweed, vamos a hacer esta medusa. Entonces, vamos a cortar rápidamente. Y los demás vamos a requerir una bolsa, recuerden, una bolsita, ¿ya? Entonces, la bolsita la podemos hacer en trocitos, ¿ya? Tenemos, digamos, una parte de la bolsa ya recortada. Y vamos a hacer trocitos como jalándolo, como separándolo, ¿ya? Así como voy a hacer ahorita con el papel crepe. ¿Ya? Una vez que tenemos trocitos largos, así, como de, como con bolsita, ¿ya? Varios trocitos para hacer los brazos, para hacer los brazos orales. Vamos a recortar una pieza larga también de crepe, ¿ya? Una pieza más o menos de 40, 60 centímetros de longitud, ¿ya? Si tienen su crepe nuevo, pueden simplemente hacer este, del crepe que lo tienen nuevo, lo abren y cortan una de las, de las piezas, que suele venir así doblado, ¿no? Cortan una de largo, una pieza de largo, y vamos a tener esto, ¿ya? Y luego vamos a cortar un círculo, un círculo de con cualquier material que tengamos a la mano. Bueno, puede ser papel, puede ser, en este caso yo voy a utilizar uno un poquito más duro, que se llama, ¿tecnoporno? No, este, este material con el que están hechos los platos descartables. Entonces vamos a recortarlo, y vamos a tener un circulito pequeño, ¿ya? Si recordamos que las tijeras pueden ser un poco peligrosas, entonces vamos a pedir ayuda a un adulto que esté a nuestro lado y que nos pueda ayudar a recortar este circulito, ¿ya? Y en el medio de ese circulito, con ayuda de un lápiz un poquito, este, tajado, ¿no? Afilado, vamos a hacerle un huequito en el medio, ¿ya? Vamos a tener listo entonces, ¿qué cosa? El circulito, el papel crepé ya la tira lista, y la bolsa, los retazos de bolsa ya listos, ¿ya? Vamos a tener listos, así larguitos, para los brazos orales, y uno de ellos vamos a guardar para hacer los tentáculos cortos de Aurelia, pero ustedes pueden hacer también tentáculos largos porque tenemos muchas medusas, que van a tener o tentáculos muy largos como Crisahora, o tentáculos muy cortos como Aurelia. Entonces, no sé si alguno ya tiene, este, listos sus materiales, pero si no es así, no se preocupen porque se me olvidó mencionar que el video va a estar colgado en la página de Facebook del Museo de Historia Natural, entonces aquí mismo van a poner a repetir cada paso que no esté, este, que estamos avanzando muy rápido de repente, ¿no? Pero es porque tenemos muchas sorpresas, entonces podrían hacerlo en casa en otro momento y mandarnos al comentario publicar la foto de sus medusas que hayan creado, ¿ya? En este caso. Hay ciertas medusas que dicen que no mueren de vejez, pero vamos a ver, este, qué tan cierto es, es que no mueren de vejez. Hay una medusa, por ejemplo, que le dicen la eterna, ¿no? La que no, este, envejece, y es que se llama Fisalia, y no es en realidad una sola medusa, lo que pasa es que pertenece a otro grupo que van a tener, digamos, organismos distintos, es como una, es una colonia, en realidad, que va a estar flotando en el mar, se le llama la carabela portuguesa, y sí es muy tóxica, tiene muchos nidositos, va a tener, este, estar compuesta por muchos organismos, y cuando un organismo de estos muere, entonces va a ser reemplazado, ¿no? Por otros, porque la colonia misma se sostiene, se sostiene haciendo reproducción ahí mismo, y van a ser adheridos más organismos, entonces es como si no envejeciera, porque nacen nuevos, ¿no? Es porque es una colonia, en realidad no es un organismo, no es un solo organismo, mejor dicho, son muchos, ¿ya? Esta va a estar flotando. Bueno, acá no tenemos una imagen, si no les compartiría, entonces una vez que tenemos listos los materiales, lo que vamos a hacer es, con el circulito, vamos a pegar el papel crepe, digamos, desde el medio, y vamos a ir haciendo, este, encogiendo el papel crepe, haciendo, arrugándolo un poquito, ¿no? En el medio, para que esté alrededor de todo el circulito, lo vamos a ir primero pegando, obviamente, con gomita acá, vamos a poner gomita, y vamos a ir acercando poco a poco cada pedazo del crepe, para que quede, como un vestido, como la ombrella misma que es, ¿no? Y acá arriba va a quedar así todo, este, todo lleno del crepecito que va a estar arrugadito y va a estar yendo encima, ¿no? Y vamos a hacer este procedimiento hasta terminar de llenar el, el circulito que hicimos, y vamos a acomodarlo bonito, ¿ya? Entonces, de la manera más, eh, similar que podamos a una campana, porque así es, en realidad queda como un vestido, va a tener este puntito que va a estar sujetado con la gomita, o con silicona, y así vamos a acomodarlo, como si fuera un vestido, ¿ya? Una vez que tenemos así, este vestidito hecho, esta ombrella, vamos a proceder, ¿se acuerdan que les dije que hiciéramos un agujero en el medio del círculo? ¿Para qué creen que era? Es para poder sostenerlo. Si no tenemos hilo de pescar que yo tengo acá, podemos utilizar también, este, hilos, delgados, ¿no? Hilos que puedan pasar por el huequito que hicimos. Así que vamos a hacer, para que pueda sostenerse el hombre, acá podemos ver que la medusa se sostiene con el hilo, ¿no? Entonces vamos a pasar el hilo a través del circulito. Lo pasamos con cuidado, y una vez que esté pasado, le hacemos un nudo al otro lado del circulito. Si el nudo es muy pequeño, se va a zafar, ¿no? Se va a salir. Así que necesitamos hacer un nudo, a veces doble, ¿no? Bueno, podemos pasarlo otra vez por el medio, así como haciendo, así como dándole doble, este, seguro. Otra vez, o sea, le pasamos una y luego damos otra vuelta. Y hacemos el nudo, el nudo final, ¿no? Una vez que tenemos esto, Una vez que lo tenemos así ya, pero obviamente con, con la, con el vestidito ya listo, puesto. Ahí. Vamos a ver. Creo que no se me, no se me ve muy bien, ya. Una vez que tenemos listo, listo la umbrela, con el nudito adentro, vamos a proceder a pegar sencillamente las tiras de plástico que teníamos. Ya, vamos a proceder a pegarlas por adentro, encima del circulito que ya hicimos, ¿no? Una vez que lo tenemos ya así, sin los centáculos, lo vamos a pegar, los centáculos ahí. Es simplemente poner acá, cada tira que hemos hecho, encima de, del circulito, ¿ya? Acá yo no le estoy poniendo para que se pueda apreciar que vamos a poner encima de, acá del circulito de adentro, vamos a ponerle gomita, y ahí vamos a pegar los centáculos, ¿ya? Como, que son las tiras de papel o plástico, mejor dicho, plástico. También pueden ser crepe, en realidad, tiras de crepe, ¿ya? Dependiendo de qué color queramos que sean también nuestros centáculos. En este caso, Aurelia, ¿cómo es? Aurelia no es azul. Aurelia es transparente. Podemos usar crepe blanco para la ombrella. O, en cualquier caso, podemos utilizar crepe de otros colores, porque sabemos que tenemos diferentes tipos de medusas, diferentes especies. Entonces, una vez que tenemos ya pegado todo listo, vamos a proceder a añadirle los centáculos, dependiendo de qué especie sea, ¿ya? Ahora, en el caso de que quieran hacer una Aurelia, va a ser sencillo. Hacemos acá, agarramos una tira de plástico, la cual vamos a recortar con tijerita, pero no hasta el borde, sino tan solo una parte de ella, aquí, así. De tal modo que vamos a tener una tira bien recortadita, con destellos así como estos, ¿no? Así, así como diferentes centaculitos delgaditos que son. Y la vamos a pegar alrededor. ¿Alrededor de dónde? Alrededor de... Sí, del... Ahí, ¿no? Alrededor de nuestro vestidito. No sé si lo podemos apreciar. El borde por adentro, para que no se vea, para que no se vea el pegamento, ¿no? Y en el caso de que queramos hacer una crisahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a pegar tiras de papel, pueden ser tiras de papel crepe, o de bolsa de plástico de color, ¿no? De color rosadito o amarillo, que así son sus tentáculos. Y vamos a pegarlos uno a uno. ¿Cuántos tentáculos va a tener Cris ahora? Va a tener muchos, ¿ya? Pero van a estar en grupos de A3. Y van a ser ocho grupos de A3 en total. Van a ubicarse a lo largo de su... Asimétricamente distribuidos. O sea, dos en los extremos, luego dos, uno arriba y abajo, dos, ya. Entonces, vamos a ver. Si ya, este, alguno no tenía los materiales listos, vamos a ver que después de cada actividad de taller vamos a tener la facilidad de pintar, de colorear, ¿ya? No sé si alguno ya descargó sus imprimibles. Van a ser, este, estos animalitos bien distintos, ¿no? Que van a poder hacer oligoquetos y poliquetos. Estos van a tener unos piecitos especiales que se van a llamar para podios y van a tener, este, van a ser mucho más complejos que simplemente una patita. Si no, que va a estar estructurado para poder movilizarse bien. Entonces, vamos a tener ahí, este, vemos al constructor que va a excavar y vemos ahí, este, a la derecha y al, a la que le falta pintar, ¿no? Esa que tiene como cerditas en la cabeza como si fuera su cabello, pero en realidad le sirve para, para sentir. Son, este, como cabellos sensitivos. Entonces, también tenemos ahí a, a una anémona que, aunque no parezca, también pertenece al grupo de los nidarios, son sus primos. Sus primos como lejanos. Entonces, bueno, más cercanos que lejanos en realidad. Y van a tener también nidositos. Entonces, este, vamos a ver ahí, la diferencia es que son, este, césiles, o sea, que no van a moverse de un lugar a otro y van a ser, van a tener esa fila de tentáculos, ¿no? Alrededor. Ya. Entonces, si ya, este, si estamos haciendo ya sea la manualidad de la medusa o ya sea el pintado, la sección de pintado, entonces, vamos a ir haciéndolo por unos dos minutos más y de ahí vamos a pasar a otra manualidad. Recuerden que no es necesario hacerlo todo ahorita porque sé que es súper rápido, súper veloz, pero, este, pueden repetir el video más tarde en caso. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, pueden utilizar, este, para su medusa, el material que, sí, lo que nosotros hemos mostrado es una opción, pero pueden utilizar papel crepe, pueden utilizar bolsita, cinta, ráfrica, pueden quitarlo como ustedes deseen porque los animalitos, la verdad es que poseen muchísimos colores, se sorprenderían de la cantidad, de la gama de colores que podemos encontrar en ellos. Y bien, bueno, mis compañeras ya les ha hablado sobre lo que son los animalitos, bueno, los amiguitos que podemos encontrar en el mar, algunos de ellos, y ahora vamos a pasar a los que podemos encontrar en el agua dulce. Ustedes, bueno, sabrán, les habrán enseñado sus papis, sus mamis, sus mises, sus profes, qué cuerpos de agua dulce existen. Podemos encontrar ríos, lagos, lagunas, pozas, y podríamos decir que existen, bueno, si queremos hablar de los ríos, podemos decir que son cuerpos de agua dulce que están en movimiento, que tienen un cierto movimiento, una corriente, y también podemos encontrar los lagos, las lagunas, las pozas, que no presentan movimiento, son cuerpos de agua que se quedan quietitos, quietitos. Entonces vamos a partir de estos últimos. Siguiente, por favor. Acá tenemos a, en estos cuerpos de agua dulce que no se mueven, hola Martín, ¿cómo estás? Tenemos a dos amiguitas, la primera que se llama Misidra, y tenemos a Doña Obelia. Aunque Doña Obelia, como se ve allí, es una infiltrada marina, se la puede encontrar mayormente en el mar, pero también se le puede encontrar en cuerpos de agua dulce. Y, bueno, ustedes me dirán, oye, pero parecen plantitas. Qué curioso. Y sí, uno puede verlos a simple vista, y si no las conoce, si no sabe de ellas, puede confundirlas con plantas, con plantitas microscópicas, pero son animalitos. Y sí, este, exacto, se estiran. En el caso de Misidra, ellas estiran muchísimo su cuerpo, sobre todo sus tentáculos. Ambas son primas de las medusas, y podemos allí ver justamente sus tentáculos, tal como las medusas utilizan sus tentáculos para capturar a sus presas, como podemos ver en el GIF de la Hidra Verde. También poseen lo que son toxinas en sus tentáculos o venenos, bueno, este, químicos o sustancias que son venenosas para sus presas, no necesariamente para todos, pero sí para sus presas, justamente para poder capturarlas. Y, bueno, acá en Misidra se ven clarísimos sus tentáculos, pero en la novela, ustedes se preguntarán, ¿y en dónde están? Bueno, si, si la comparamos con una plantita, y vaya, que parece una plantita, podemos, podemos observar, podemos darnos cuenta de que existen acá, grupitos de flores, que aparecen entre sus ramas, entre comillas, y son estos, estas, estas zonas, estos lugares en donde se encuentran sus tentáculos, son varios grupitos de tentáculos. Sí, están quietas, tienen un, tienen un piecito que, justamente, permite que se mantengan quietas en ciertos lugares, les gustan mucho los que son, las raíces de las plantas acuáticas, también por eso es que, las hídras pueden ser, como vemos acá, de colores verdes, pero también pueden ser marroncitas, pueden ser amarillas, pueden ser transparentes, y acá, por ejemplo, en las, en las imágenes de acá abajo, vemos acá, este, a una hídra, que se ve, clarísimo, que está apoyada sobre una, sobre una ramita, o sobre una raíz, y acá al costado, podemos ver algo que parece, una, una raíz, bastante grande, bastante abundante, con raíces que vienen de una raíz principal, bueno, les comentaré, que, la raíz, de la planta, vendría, justamente, este tallito, este tallito marrón, si es que producción me ayuda, señalando, y todas las ramitas, que salen, ajá, ese vendría a ser, el tallito de, la raíz, y todas las ramitas, salen de allí, vendrían a ser, las ovelias, que han crecido muchísimo, son, como mi compañera anterior, les comentó, les habló de Fisalia, que es una medusa colonial, en el caso de doña Ovelia, doña Ovelia, es también un nidario, porque todos estos son su primo, pertenecen a, a un grupo llamado, un grupo grande, llamado nidario, es un nidario, colonial, y bueno, en el caso de doña Ovelia, ella así, no presenta el color, es transparente, pero nosotros, para poder estudiarlo, y para poder ver, todas las partes, de su propia, sin claridad, utilizamos el colorante, por eso es que acá, nos vemos el perfugio, bien, siguiente, pasemos a, a nuestro siguiente amiguito, no, no son, no son peligrosos, la verdad que son, son muy chiquititos, y sus toxinas, la verdad que no, no nos harían, no salían, mayor daño, no es como si, te toparas con, con una medusa grande, o con una Fisalia, o incluso, con otro grupo, son conocidos como medusas también, pero no, son sobrinos también, que tienen unas toxinas, muchísimo más fuertes, que pueden, si son, son letales, acá tenemos, podría pasarnos, una toxina, en el amiguito de agua dulce, que es la jardia, en los comentarios, preguntaban, si es planarias, bueno, si es que, estos, si es que estos, animitos, son planarias, son gusanos, sí, la verdad es que sí, son gusanos, se les conoce como gusanos planos, de allí también, que se les conoce, como planarias, gracias a su, a su, a su forma, a planar, y también, son conocidos justamente, como plati elmites, plati por lo de plano, y elmites, debido a que son, gusanitos, y bueno, girardia, se les puede encontrar, ya no en pozas, o en lagos, lagunas, sino, este, más que todo, prefieren, lo, prefieren los ríos, los márgenes de los ríos, tienen, ahora ya podemos, podemos ver, un, podemos observarle, su cabecita, ya, presentan algo, que, semejante a una cabecita, y, y, dos, dos manchitas, oscuras, acá, que, vendrían, a ser sus ojos, como los ojos de nosotros, solo que, estos ojitos, suyos, solo perciben, cuando hay luz, o cuando hay, oscuridad, y, eh, viven, como mencioné, viven en las márgenes de los ríos, y les gusta mucho, eh, permanecer, eh, debajo de las rocas, cosa que, si uno, va caminando, por un río, y, levanta, una, una roca, una piedrita, podría encontrarse, con ellas, y va a notar, que comienzan, a moverse, buscando la oscuridad, justamente, porque, prefieren la oscuridad, eh, antes que la luz, eh, se esconden, debajo de las rocas, y, a diferencia de nosotros, que, nosotros, por ejemplo, si nos vemos en un espejo, y, eh, observamos nuestra, nuestra cara, vamos a encontrar, eh, ojos, nariz, boca, bueno, eh, nuestras amiguitas, las planarias, su boca, no la tienen, en la parte de la cabeza, no, son planarias, las planarias, son, eh, son gusanitos, y, bueno, eh, como, para continuar, su boca no la tienen, a la altura de su cabeza, sino, adivinen, en dónde las tienen, tienen alguna idea, de en dónde se puede encontrar, eh, la verdad es que, es muy curioso, ya que, su boca, la presentan, si vemos, eh, la imagen, de, nuestra amiguita, en, en rojo, en naranja, está, justamente, a, si producción, me puede ayudar señalando, justamente, al final de, esta barra oscura, que, que vemos acá, si vemos la de atrás, claro, estaría en este lugar, allí está su boca, hola Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido, entonces, eh, su boca se encuentra en ese lugar, y, eh, es continuada, por una parte que, eh, es musculosa, tiene muchísimo músculo, y que se puede, extender, se puede extender, y, gracias a esto, bueno, lo estiran suficiente, como para poder, eh, capturar sus, capturar sus, este, sus alimentos, ¿no? Sus perecitas. Si, si nosotros viéramos una planaria, eh, como si fuera una hoja de papel, podríamos, eh, decir que sus ojos están acá arriba, se ven desde acá arriba, y su boca estaría por acá, más o menos a la mitad de su cuerpo, y en la parte de abajo, y si, este, son de colores marrones, como se ve en, en esa imagen grande, que tenemos aquí, de colores marrones, a veces con, con puntuitos, este, jaspeaditas, eh, y, este, bueno, los, nosotros también, para su estudio, tal como, eh, como las, talconeovelia, eh, para poder estudiarlos, utilizamos colorantes, eso es que, podemos, algunos, algunos que son verdes, o, uno naranja acá, otro rosado, de acuerdo al, al, al colorante que nosotros utilicemos. bien, ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, te toca a ti. Siguiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, eh, ya les habrán pasado, la, la lista de, de materiales, los materiales, eh, están colgados acá, en la página del museo, también, en los comentarios, han, este, se ha colocado, algunos de los, el, se ha colocado, eh, los materiales que vamos a necesitar, para todo el taller, y en este caso, solamente, vamos a, necesitar, las impresiones, los dibujos, de nuestros amiguitos, que acabamos de ver, vamos a, utilizar también colores, plumones, crayolas, y, eh, pueden utilizar las impresiones, o los dibujos, que hemos colocado, eh, para ustedes, o también pueden, eh, dibujarlos, a, al libre albedrío, como este, como de, miren, acá tenemos a, a misidra, que es la de verde, con una, este, con una guimita, tenemos también, a, a girardia, la planaria, tenemos también, eh, dos, eh, conocidos como protosuarios, que mi compañera, mi compañera, Diana les ha mencionado al inicio, eh, la rosadita, vendría a ser una meba, y acá, eh, nuestro amigo de Chuyo, vendría a ser un paramecio, y, eh, bueno, los colores, los dibujos, que realicen, después, lo pueden colocar en los, en los comentarios, para que podamos, a pesar de su trabajo, cuando los hayan terminado, no hay necesidad de que, de que lo hagan apurados, y vamos a darles, un poco de tiempo, para que, para que puedan hacerlo, y por mientras, comentenos, de donde son, de donde nos escuchan, de donde nos miran, eh, eh, para poder mandarles saludos, utilizamos, la verdad, varios colorantes, eh, se puede utilizar, por ejemplo, y sí, eh, muchas planarias son, son carnívoras, como en diversos animalitos, que son chiquititos, obviamente, que son, mucho más chiquitos, que, no, ellos, la verdad, es que no son, no son tan, los copios no son tan pequeñitas, como si fuera un protosuario, pero son, chiquititas, alcanzan algunos, algunos milímetros de largo, Mateo, difícil, eh, conocer su sonido, eh, me parece que no hay ninguno, pero podría buscar más información, te invito a que, a que busques, y que, eh, explores, para que conozcas más a, a nuestras semillitas, las planarias. hola Zoe, hola José, ¿cómo están? eh, bienvenidos, esperamos que disfruten, hola Angélica, saludos para ti, que nos escucha desde, nos observa desde la equipa, hola María Paz, qué bonito que estés pintando, ojalá, cuando termines, puedas, eh, comentar acá, tu, tu dibujo, para poder observarlo, para poder verlo, entre todos, hola Emili, ¿cómo estás? Benjamín, hola Fabio, y su primo Tiago, también, que nos está observando, este, desde Bucal, para Vaya, hola Dan Maris, ¿cómo están? ¿cómo estás? hola Martín, gracias por, por unirte al taller, gracias a todos ustedes, por su, por sus asesoridades, asistencia, por sus, por sus ganas, de participar acá, hola Nicole, ¿cómo estás? saludos para ti, saludos para sus papis, eh, seguro deben haberse, hecho un tiempo, para que puedan haber, para que puedan estar, asistiendo acá, en el taller, hola Antonio, ¿cómo estás? hola Antonio, bueno chicos, continuamos, me pueden decir, si me escuchan por favor, en los comentarios, mi nombre es Daniela, y a continuación, les presentaré, un micromundo muy interesante, que son, eh, los gusanos planos, o también conocidos como platelmintos, bueno, vamos a continuar, ustedes saben chicos, que hay diversos tipos de gusanos, ¿no es cierto? hay algunos que son planos, como pueden ver en esta imagen, esta imagen, es una recreación, de un gusanito plano, ¿me escuchan cierto chicos? muy bien, ok, a continuación, les voy a presentar, el gusano cabeza de martillo, pero para hablar en general, los gusanos, son invertebrados, porque no tienen huesos, tienen un cuerpo blando, como cuando agarran, una plastilina, y pueden tocarla, ¿no es cierto? pueden darle forma, moldearla, ellos también, pero no deben hacerlo, porque obviamente son gusanitos, y tienen vida, pueden encontrarse, en aire libre, pueden ser terrestres, dentro de la tierra, encima de hojas, en árboles, pueden estar en agua, tanto marina, como agua dulce, vieron que mi compañera anterior, también mencionó, que en agua dulce, se encuentran debajo de rocas, o en marinas también, y son muy aplanados, y muy pequeñitos, muy frágiles, los pueden ver, cuando vayan a la playa, sin embargo, chicos, cerca del 80%, es decir, un grupo muy grande, de estos gusanos planos, son parásitos, es decir, que viven dentro de un organismo, que puede ser un pez, un ave, un mamífero grande, un oso, o incluso dentro de nosotros mismos, y estos parásitos, no siempre son buenos, son perjudiciales, por lo que tienen que lavarse siempre, antes de comer muy bien las manos, y cocinar sus alimentos, tanto en lo que sean, carnes, o verduras, o vegetales, entonces, les hablaré de, mi palión, acá como pueden ver, es el cabeza de martillo, ok, este cabeza de martillo, es alargadito, como pueden ver, es aplastado, a pesar de que no se distingue, como ven en la imagen, y que destaca, es su gran cabeza de martillo, se imaginan ustedes, caminando con una cabeza tan grande, y con unas expansiones, a los costados, tienen unos colores muy vistosos, que pueden ser amarillo, tienen franjas negras, blancas, y algunos presentan unos collares, a la altura debajo de la cabeza, estos animalitos, son carnívoros, ¿cuál es su alimento preferido? son las lombrices de tierra, son originarios de Asia, sin embargo, han viajado por todo el mundo, son unos grandes viajeros, han llegado a Europa, y también han llegado, incluso a América, ¿y por qué son malos o perjudiciales? porque no es su hábitat natural, y se comen todas las lombrices que encuentran, y pueden dañar las plantas, que están cultivadas, porque ya no obtienen alimentos, de estas lombricitas, también se pueden alimentar, de por ejemplo caracoles, o incluso si no encuentran su alimento, pueden comer a otros, a otras cabezas de martillo, ¿entienden? o sea, son unos depredadores, hay muchos casos incluso, que han entrado a casas, se imaginan ustedes estar caminando, y ver uno de estos gusanitos, algunos pueden ser tan grandes, que pueden medir 40 centímetros, mucho más grande, que las reglas que ustedes tienen, entonces considerando todo esto, estas cabezas de martillo, son peligrosos, ¿no es cierto? sin embargo no tienen veneno, y no son perjudiciales para el ser humano, solamente para las plantitas, para las lombrices de tierra, caracoles, o lo que encuentren en su camino, ahora siguiente diapositiva, por favor, ahora vamos a elaborar un cabeza de martillo, y le toca a ustedes, ¿qué necesitan? siguiente diapositiva, por favor, para eso utilizaremos, dos plastilinas, vamos a utilizar dos colores, que ustedes encuentren, como tienen colores muy vistosos, puede ser en este caso, elegí a una clásica, que es Bipaleunio Bile, que tiene coloración amarilla, y negra, si tienen ahorita la plastilina a la mano, vamos a utilizar una barrita delgada, miren, pueden ver que es cilíndrica, no debe ser tan grande, o si quieren hacerlo grande, depende de ustedes, lo importante es que lo hagan, y lo importante de estos gusanos planos, es que deben aplastarlo con sus dedos, completamente, debe ser muy, muy aplanado, así como su nombre, platelmintos, gusanos de un cuerpo plano, recuerden chicos, que este cabeza de martillo, es de vida libre, se desplaza por tierra, hay otros que pueden encontrarse en el agua, tanto agua dulce en ríos, como en el mar, y otros que son parásitos, que hablaremos a continuación, una vez que encuentren, que está aplastado con sus dedos, aplástenlo bien, aplástenlo, aplástenlo, procederemos a hacer la cabeza, la cabeza, deben con sus dedos, aplastarla, formar primero un cuadradito, y una vez que formen ese cuadradito, deben ir jalando, la plastilina a los costaditos, comienzan a jalarlo, a los costaditos, esas pequeñas alitas, que ven en su cabeza, o unas orejas bien grandes, se llaman aurículas, estos gusanos, no tienen ojos como nosotros, tampoco tienen una nariz, sin embargo, ¿cómo conocen su entorno? debido a que tienen, unas pequeñas manchitas, que funcionan como unos receptores, o unos pequeños ojitos, en su cabeza, la tienen en su cabeza, o alrededor incluso, de todo su cuerpo, entonces, una vez que forman su cabeza de martillo, que es lo importante, es una gran cabeza, pueden colocarle, otro color, otro color en el centro, porque lo importante también, y que se utiliza para diferenciar, diversos gusanos, incluso de este grupo, son las franjas también, de colores que tienen, entonces, hay que hacerle una franja, yo agarraré, una plastilina de color celeste, entonces, van a estirar con sus manos, aplastando la plastilina, y alargándola, y una vez que lo van alargando, lo van colocando chicos, en el centro de su gusanito, lo van colocando, debe ser bien larguita, y delgadita, y la colocaremos, en el centro, debajo de su cabeza de martillo, y lo van aplastando, para que el cuerpo delgado, de su gusano, porque es un platalminto, se mantenga, ya, entonces chicos, ya tiene su cabeza de martillo, puede ser de diversos colores, puede ser tan grande, como lo quieran hacer, porque puede llegar, incluso a 40 centímetros, es un gusano plano, bastante largo, o también puede ser chiquito, y lo importante también, es su cabeza, tiene colores vistosos, puede tener un collar o no, y una franja, o varias franjas, entonces chicos, procederemos, al otro platalminto, o gusano plano, pueden utilizar el video, para guiarse, va a estar guardado, y van a poder hacer, sus gusanos cabeza de martillo, en este caso, vamos a hablar, de los tripulantes, los tripulantes, así como el juego de Amon As, son viajeros, son viajeros, también silenciosos, y pueden encontrarse dentro, y pueden cumplir, diversas funciones, recuerda que esos tripulantes, entre ellos, se podían atacar o no, no es lo recomendable, en el caso de nosotros niños, pero siempre hay que tener cuidado, de qué tipo de organismo, puede ingresar, tanto en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros animalitos, y hay que tener mucho cuidado, por eso siempre, hay que lavarse bien las manos chicos, desinfectar bien sus frutas, sus alimentos, y hay que cocinarlos muy bien, siempre así estaremos protegidos. Entonces, a continuación, hablaremos de, capsula biparasiticum, o también conocidos, como el señor capsi. Entonces, este señor capsi, siguiente diapositiva, por favor. Ok. Estos, como pueden ver, son pequeños, a pesar de que se ven grandes acá, y tienen, lo que resalta es su carita, parece que tienen una cara amigable, con unos ojos grandes, y una nariz, o boca, ¿no es cierto? Sin embargo, chicos, este usano es un parásito, y un parásito, ¿qué? Devorador de atunes. Atrás, por favor. Producción, por favor, la diapositiva atrás. Ok, muy bien. Esos ojos, que parecen así grandes, son ventosas, son como chupones, que les van a ayudar, y están rodeando la boca, y esa gran, formita redondita, coloreada, con forma de perita, es su faringe, por donde va a pasar el alimento. Estos son devoradores de atunes, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar, en sus branquias, ahí pegados, o si no, en su cuerpo, dentro de los atunes, cuando estos están nadando libremente en el mar. Este señor capsi, es un gran viajero, ven su gorrito, tiene un cuerpo, bastante alargadito, sin embargo, es aplanado, es bien, bien, bien aplanado, y ¿qué les ayuda? Nosotros tenemos generalmente, para agarrar cosas, incluso abrazar a mamá o papá, unos brazos, y unas piernas, para sentarnos, ellos no tienen, entonces, ¿de qué manera se van a sujetar a su pez? Ven la parte de abajo del gusano, que es redonda, y bien grande, se llama ventosa, o aptor, bueno, se llama aptor, es redondo, y grande, es muscular, y es como un chupón, un chupón muy, muy fuerte, y muy efectivo, que se pega al pescado, y ya no lo suelta, a menos que el, este gusano plano, así lo decida. y lo que pueden ver también es que este señor Capsi, tiene los bordes de su cuerpito, como una armadura, tiene unas pequeñas estructuras escleritas, que son rígidas, son duritas, y eso también ayuda para su identificación, entre los demás gusanos. Entonces, a pesar de ser planos y no tener huesos, van a tener estas estructuras muy duritas, y recuerdan, ¿dónde se encontraban? En los atunes, hay otros peces que también tienen otros gusanos planos, hay una diversidad muy grande, los gusanos planos se encuentran en todo el mundo, chicos, en muchos animales, en muchas plantas, y hay que tener mucho cuidado de que puedan llegar a nuestro organismo, porque pueden causar enfermedades, y lo que queremos es protegernos, no descuidarnos. Así que, pasaremos a la siguiente diapositiva para ver cómo hacemos al señor Capsi, o a Capsala Biparasítico. Entonces, bueno, ¿qué materiales tenemos? Necesitamos también dos barras de plastilina, de dos colores que a ustedes les llame la atención. En este caso utilicé morado y naranja. Utilicé también un lápiz y una regla, son cosas que pueden encontrar fácilmente en el hogar. Primero procederemos a hacer el cuerpo. El cuerpo, como pueden ver, es como una hoja de árbol alargada, mis dos hojas alargadas, ya, el cuerpo es bien alargado, y muy plano, muy delgadito. Y este va a ser de un color determinado. Van a utilizar una plastilina más o menos grandecita, y la van a aplastar con sus manos. Van a ir aplastándolas muy bien. En este caso utilizaré celeste. Lo voy a alargar, y lo voy a ir aplanando, ¿no? Vamos a ir aplanándolo, aplanándolo, y alargándolo, chicos. Para darle la forma que queremos. Una vez que vayan teniendo el cuerpo ya formado, que es plano, y es alargado, vamos a proceder a hacer la carita. La carita, vamos a utilizar dos colores. Voy a utilizar un verde, de repente, para hacer las ventosas chiquitas, que parecen los ojos, pero son ventosas, son chupones, chupones que van a fijarse en el animalito. Utilizaré verde, como pueden ver acá. Sacaré algo redondito, pequeño, y dos trozos pequeñitos. Vamos a darles una forma circular. Una vez que tenemos, las dos ventosas, que deben ser redonditas, son chupones, vamos a hacer la carita del señor Capsi. Y procederemos a colocarla acá, arribita. Uno a cada lado, chicos, porque debe ser como una carita, debe tener una cara o sorprendido, o sonriente. Y con una parte mucho más pequeña de plastilina, haremos la faringe que también destaca. ¿Recuerdan? Es una faringe no como la de nosotros, sino una faringe de un parásito, un platelmín. Y después haremos una parte muy importante de estos parásitos, que es su aptor muscular. El aptor muscular es el gran chupón, ¿recuerdan, chicos? No tienen brazos y piernas, entonces, ¿qué tienen? Un aptor. Aptor con el que se pegan al pescadito, en este caso, al atún. Hacemos un circulito. Con las manos le damos forma. Y una vez que le dan la forma circular, usaremos una regla para darle unas divisiones de pisa. ¿No? Vamos a hacer con la regla. Ustedes se utilicen una mesita o más adelante, cuando puedan ver el video, y van a poner la regla en diferentes lados. Y una vez que tiene estas divisiones, que también son importantes porque todos los gusanitos tienen nombre y apellido, porque se diferencian. Pueden tener divisiones, coloraciones, formas determinadas. La van a ubicar en la parte posterior. Es su gran ventosa, chicos. Su gran aptor. Y algo importante también, recuerdan que era, tenía pequeñas estructuras muy duritas, que eran muy pequeñitas, las van a realizar con el lápiz. Van a realizarlas en todo el borde. En este momento, también conocido como el cuerpo, el parásito o su piel. Le van a dar diferentes tipos de huequitos. Y también, y también, y también, y también, hay que tener en cuenta que estos parásitos van a optimizar o van a mejorar su forma de vida. Estos van a tener dentro suyo tanto órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces, en el centro, lo que podían ver como puntitos eran sus testículos muy pequeñitos y numerosos. porque necesitan reproducirse, chicos, estos gusanitos. Y en la parte de arriba podemos dibujar unos ovarios redonditos aquí y los testículos en el centro. Y así tenemos la cara curiosa del señor Capsi o Capsalavi Parasiticum y cuál es su hospedero o cuál es el viajero en el que se pega en el atún. Bueno, chicos, entonces, así terminamos. Siguiente diapositiva. Recuerden que esos platelmintos pueden encontrarse en todo el mundo y recuerden siempre, chicos, mantener bien higiénicos o limpios todos sus alimentos, sus manos y lo que van a ingerir. ¿Sí? Eso es muy importante y debe ser para toda la vida, chicos. Para evitar unos tripulantes muy curiosos como estos. Muchas gracias por su asistencia a este taller del Micromundo. Todo lo que pueden encontrar vimos medusas, vimos nidarios, vimos sidras, vimos planarias, protosuarios. Es muy curioso. Es un mundo muy grande y les invitamos y les invitamos a que se animen a buscar mucha más información. Pueden dejarnos un comentario de las fotos de sus creaciones y después de mandar las fotos de las creaciones, más adelante vamos a hacer un collage o un video presentándolos, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestras creaciones. Muchas gracias por la asistencia a todos en general. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a todos por su participación. Espero hayan disfrutado mucho de este taller. Sé que algunos trabajos demoran un poco más de tiempo en hacer, pero esperamos que hayan encontrado la manera de hacerlos bonitos en casa por su cuenta también. Y cualquier duda, cualquier cosita, también nos pueden seguir comentando, ¿no? y mandar sus creaciones por foto a los comentarios de este video. Eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Ahí también se despide mi compañera Tame y mi compañera Daniela. Sí, nos veremos en el siguiente taller de repente. Muy pronto. Cuídense, chicos. Y recuerden siempre tomar su distancia y lavarse las manos. Hasta luego. Cuídense, muchachicos. muchachicos. Cuídense, y lavarse lavarse.